¡Suscríbete al canal! ¡No tenemos miedo! ¡Justicia está en la calle! ¡Y no tenemos miedo! ¡Estamos en la calle! ¡Sobre los primeros presidentes y queridos juegueros! ¡Un amigo juega de Venezuela! Bueno, ahora escuchen, ahora escuchen. Le digo que, como lo dijimos, la gente que tenga bandera vamos a dársela a los compañeros. ¡No tenemos miedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está primero Bostiguita! ¡Subad a la escalera! ¡Subad a la escalera!